Picante, como dice Angie, picante, picante. Vamos a hacernos pruebas de dopajes. Fueron las palabras de Molusco hacia Coscuyuela, Vichel. Así mismo, Camila, se pone picante el chisme entre los boricuas luego de que el locutor Molusco, el Molusco de Puerto Rico, le dijera mediante un video a Coscuyuela que por hablar M, pues lo votaron de la mega radio y que lo que huele es a pura M. Ustedes saben ya qué es lo que quiere decir. Vamos a ver las declaraciones, espero que estén susuradas. ¡Cocky! ¡Cocky, yo tengo vida, papi! Yo estaba dándome un bañito, haciendo mis cochitas, jugué a mi guagua, busqué a mi Ray-Ban, pero yo me puedo quitar mi Ray-Ban. Vamos a hacer una prueba de dopajes. Vamos a hacer una prueba de dopajes. Ese es el nuevo reto que te tengo, prueba de dopajes. ¿Tú dices que yo me meto a droga? Una pruebita de dopajes. Los dos. Pelo a pelo. Bueno, pelo a tinte. Escuche. Era lo que era el que era el que era ponerle a vos, Cessy. Yo tengo vida y te reto a dar una prueba de dopajes. Ahí con esto confirmamos que tú no te informas antes de hablar mierda de la gente que por eso te votaron de medio. Porque mucha mierda hablaste de mí, todo Puerto Rico y el mundo entero sabe que yo tengo una probatoria. Yo tengo cuatro años que todos los lunes que todos los lunes tengo que cogerme de pruebas de dopajes. Así que si quieres buscarla el lunes, busca la de hoy, el lunes pasado, para la tarea de tuya. Pero lo que tú te metes no sale porque tú estás hueliendo miel de gato. Desde que te votaron de mega, no tienes chavo ni para comprar droga, cabrón. Chico, qué pendejo tú eres, baby. En verdad, te has hecho tronco. Eso sonó como que estaba así con tus panas. No, papi, yo me voy a subir el like, yo no me voy a rebajar al nivel de él. ¿Sabes qué? Chécate cómo lo mato. Pero es que yo tengo cosas que hacer. ¿Qué vas a tener que hacer tú, huele, bicho? Tú no tienes ni trabajo, cabrón. Estás aplicando ahí en la baquería de Humacao que están buscando gente enderezando cuernos con el culo, cabrón. Bien, bien. Ahí pudimos escuchar primero las declaraciones de Molusco y luego la de Cosculluela. De mi parte, yo no entendí sinceramente lo que decía Cosculluela. Entonces, como estaba hablando ahí de dopaje, tú, yo no puedo decir que ahorita Cosculluela estaba en esa cosa. Pero yo, por su forma de hablar, de mi parte, yo no entendí bien lo que se dijo. Pero, las declaraciones que dan Molusco son un poquito fuertes independientemente de tú catalogar o decir que una persona se está dopando en este caso, de que está consumiendo ese tipo de cosas. O sea, acusarla es muy peligroso y preocupante. De una forma en que, por ejemplo, yo no sé la amistad, la comunicación que tengan los dos, pero tú acusar a una gente así de eso, tiene que ser un trasfondo, debe haber un conflicto entre ellos, por lo cual, te diciendo así eso a la llana, a los llanos. Y la manera en que Cosculluela le responde, diciéndole, podamos hacerlo a los dos, a ver quién, qué más consume de los dos. O sea, lo tengo increíble, los temas que hay en redes sociales. Tú no has pensado, oye, hablando de dos págetas en esa gente, cuando ahora ya no entendí en eso, está por decir algo. Entonces, como que a mí, en particular, a mí nunca me gusta mucho el contenido de Molusco. La gente que le gusta a mí, nada que ver. Como que, ok, él da su noticia, como el portal que pone en los titulares de lo que pasa, bien. Pero cuando habla él, de cosas, él, entrevista, él, a mí no me gusta. O sea, la forma de él, no sé. Como que ese crema, y luego de esa bariátrica, mi amor, hay que ese crema todavía. Porque muy bien, está bien, fue por su salud, pero como que no sé, como que cambió mucho. Pero eso es uno de los temas que, total, si lo están haciendo, nosotros no tenemos que meternos en eso, porque eso es vida de ellos. Son gente que dicen, su vida, tienen su dinero. Si ustedes quieren dos págetas, dos penas, la salvación de individuos es en este flow. No tenemos que meternos en nada de eso. Como Lusco decir eso, ¿va a cambiar algo el mundo? ¿Va a cambiar el medio ambiente? No. ¿Va a bajar el arroz? No. Nada de eso. Bueno, la gente, la gente ya que sigue el movimiento urbano, sabe ya pues dónde viene este encontronazo de Molusco y Cocuyuela, sabe que luego de la tiradera de Cocuyuela y René, residente, calle 13, como usted lo conozca, sabe que Molusco se fue a favor del residente diciendo que Cocuyuela quedó mal parado, la cual hizo que Cocuyuela se molestara con él, incluso lo llamó diciéndole, oye, vamos a hacer una entrevista, que se yo qué, y vaina, te vi ahí el poca, que tú dijiste esto de mí, como tentándolo para ver. Y Molusco le dijo, dije, no, tú sabes, eso es como que me mandaron a decirlo, tú sabes, es entretenimiento. Ahí entonces Cocuyuela le dijo, va de ahí, y eso era lo que yo quería escuchar a ver, cómo es que son la gente, y vaina, como para hacerle entender a la gente de que lo que Molusco dijo en el poca era porque lo mandaban, no era de ninguna realidad. Y de ahí para allá ellos están como en ese dime y direte, y esa pequeña enemistad entre ellos, luego de la tiradera del residente, donde obvio se ve que están peleando por el bando, ah, pues tú eres de fulano, entonces tú eres enemigo mío. Y luego de la entrevista de Alofoca, donde también Cocuyuela habló de la tiradera del residente, y de Molusco, y ahí se prendió de nuevo el algoritmo de ellos y empezaron de nuevo a hablar con eso, donde ahora ellos están queriéndose hacer pruebas, porque supuestamente, creo que fue que Cocuyuela le dijo que ellos, lo que son unos viciosos, los dos, Molusco y residentes. Yo lo que vi ahí fue algo extraño, no sé si ustedes se dieron cuenta. Lo primero, yo no sabía que una gente se bañaba con lentes, pero para tu ti que tirarle a una gente, que tú hago un video en el baño, sin camisa, entonces si ustedes miran a Cocuyuela. A Molusco, ¿no? Sí, Molusco estaba con lentes de baño, entonces Cocuyuela, si ustedes miran la forma como le está hablando a Molusco, ¿será que nació el amor entre ambos? Están los dos sin camisa. ¿Qué está pasando ahí? Seguro está haciendo calor en Puerto Rico. ¿Cuál es el mensaje oculto que hay en esto? ¿Cuál es el mensaje oculto que hay en esto? ¿Qué es este objeto oculto que sea Cocuyuela? ¿Qué será lo que Cocuyuela quiere decir ahí? ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? ¿Cuál es el mensaje de la imagen muda de Cocuyuela para que la gente pueda ver y saber de lo que le estamos hablando? Miren a Cocuyuela, mire, 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 mire. es lo que le quiere decir que cuyo era molusco cuidado si fue que nació el amor cuidado cuidado que está pasando ahí bueno